Activistas a favor y en contra de la legalización del aborto disputaron las calles alrededor del Congreso argentino mientras el Senado debatía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en una histórica sesión. La plaza del Congreso fue vallada justo a la mitad para impedir que ambos grupos chocaran y pudiera ocurrir algún acto de violencia. De un lado quedaron las feministas que construyeron una inmensa marea verde, color del pañuelo que simboliza el apoyo a la legalización del aborto. En el otro lado se juntaron las organizaciones religiosas que copiaron el uso de un pañuelo y solo lo cambiaron por el color azul para identificar su rechazo al proyecto. El pañuelo verde se podía ver atado en el puño o en la mochila, colgado al cuello o amarrado en la cabeza de las jovencitas, que también cubrieron su rostro con brillos verdes. Las calles del centro de Buenos Aires amanecieron tapizadas con carteles verdes con el lema, será ley, en referencia al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que el Senado votará esta noche, después de una sesión especial que inició a las 10 de la mañana. Al mediodía decenas de cuadras ya estaban ocupadas por carpas feministas, orquestas de mujeres que bailaban y cantaban, grupos de amigas que habían faltado a la escuela o al trabajo, así como familias con niños y bebés incluidos. El verde era el color de identidad de una multitud en la que predominaba un clima festivo a pesar de que la tendencia para la votación era negativa. En el lado azul predominaban los carteles con los lemas, sí a las dos vidas y toda vida vale, junto con imágenes de Cristo, santos y vírgenes. El muñeco de un feto gigante que se popularizó durante las marchas en contra de la legalización del aborto fue una de las principales atracciones de los fieles que se acercaban para sacarse fotos o tratar de acariciarlo y bendecirlo. Las movilizaciones a favor y en contra del aborto legal permanecerán afuera del Congreso hasta que se lleve a cabo una votación que está prevista a más tardar a medianoche de este 8 de agosto. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.